Hemos iniciado como un pequeño laboratorio de investigación en donde implementamos nuevos protocolos de micropropagación como cerezos, arándanos, vid, durazno y gracias al financiamiento de Innovate Perú y Fondesit, logramos implementar un nuevo laboratorio para la producción de nuevos productos. Ahora Vivero Los Viñedos apuesta por la masificación de nuevos productos in vitro. Para el ingreso al laboratorio adoptamos medidas de bioseguridad con indumentaria exclusiva. Nos encontramos en la área de preparación de medios donde realizamos la preparación de materiales, medios de cultivo, siguiendo instructivos y protocolos ya estandarizados. En la sala de transferencia lo que hacemos es el picado del material y la siembra en nuevos medios de cultivo. Luego este material se lleva a salas de incubación para su crecimiento y desarrollo para la obtención de plantas libre de patógenos y de alto performance. Hemos implementado salas con ambientes controlados que nos permiten el crecimiento, desarrollo y proliferación masiva de plantas in vitro. Esto nos asegura obtener plantas de mejor calidad. Un sueño en base a cómo la agricultura del país debe desarrollarse. Empezamos el laboratorio primero en la casa, utilizando un ambiente que teníamos para el juego de mis niños cuando todavía mis niños eran pequeños. En ese ambiente adecuamos el laboratorio, trabajamos mucho y ahí empezó Agreslaos. Yo realmente me siento feliz de haber cumplido este proyecto y felicito a todo el personal que está trabajando en el laboratorio, que está llevando sus sueños y yo doy gracias a ellos todos porque nos están acompañando aún. Doy gracias a los agricultores que nos acompañan y creen en nosotros y en la capacidad profesional y especializada de nuestros productos. Pero cada día ha sido complicado para nosotros, pero gracias a la insistencia, la persistencia, la perseverancia y de su sueño de Juan hemos logrado hacer este laboratorio. Biotecnología al servicio de la agroindustria del país. Vayamos adelante, sigamos adelante, desarrollando cosas nuevas, productos nuevos, innovadores y que esto sea para el desarrollo de nuestro país. Invertir en investigación y desarrollo no es perder dinero, es inversión a futuro. Toda la organización que invierta en ID siempre va a dar un paso a la vanguardia, un paso adelante y con una mejora continua para tener nuestros procesos estandarizados, para dar lo mejor a nuestros clientes y ofrecer un producto de calidad. Viveros los viñedos, tu éxito es nuestro éxito. ¡Gracias!